¿Cuánto cosa puede sentirse satisfecha usted? Muy, muy, muy satisfecha. Bueno, pues satisfecha de que he logrado llegar al corazón de una inmensa mayoría del pueblo, de mi pueblo, que esa fue una máxima desde que yo empecé la carrera, cuando yo empecé muy jovencita, yo empecé a hacer mis pininos a los 13 años, y a los 15 ya me metí de lleno en la cosa esta, como aficionada, y yo decía, yo lo que quisiera es ganarme el cariño de mi pueblo, eso es lo que yo tenía en mi mente, hacerme acreedora, a tener el cariño del pueblo, que me lleguen a querer como querían en aquel entonces a una Rita Montaner, que yo la veía mucho y me miraba mucho en ella, no para tratar de ser como ella, porque teníamos dos personalidades totalmente opuestas, ni yo pretendía imitarla en nada, porque fue un arte distinto el que ella cultivó, y otra personalidad distinta. Pero yo decía, que dentro de lo que yo pueda hacer, para lo que yo sirva, me lleguen a querer como quieren a Rita. Y se puede decir que casi lo logré. Eso me siento satisfecha de haberlo logrado, ya con eso me siento más que pagada. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar, cuando ya usted no esté, ese lugar que usted ocupa ahora, ese protagonismo que usted usufructuó ahora, ¿se imagina quién pueda llegar a ocuparlo? Bueno, mira, yo siempre he dicho, cuando me hacen esta pregunta, las que los van a sustituir a nosotros, a todos los que somos de la generación mía, ya están ahí, pero no tiene que hacerse una copia exacta de cada figura connotada, ¿tú me entiendes? Porque el artista se hace en una época, tiene una personalidad, una característica, tiene una forma, y los tiempos cambian, y entonces los artistas nuevos que van surgiendo, pues vienen con otra manera de manifestarse. Pero no cree que es muy otra. Ha evolucionado, ha evolucionado el arte, evoluciona las formas de hacer, de decir, van evolucionando, y entonces pueden tener puntos de contacto con uno, de semejanza, ¿me entiendes? Pueden tener puntos de semejanza, y puede decir, mira, en esto me recordó a Rosita Forné, estamos hablando, estaban hablando de mí, ¿no? Me recordó a Miravalles, este actor, ¿me entiendes? Mira, pero no quieres decir que sea igual que Rosita, porque además es una falta de sentido común el querer imitar completamente a un artista, cuando tú empiezas, y eso no se lo recomiendo a ninguno, que traten de crear su propio estilo, su propia personalidad. Por ejemplo, la imagen que la gente tiene ahora de usted, ¿le molesta? Bueno, ahora yo creo que tiene la imagen desde lo que soy, ¿no? Ahora saben que no soy la que era hace 30 años atrás. Ni ellos mismos son los que era hace 30 años. Que no haga en un teatro una cosa de las que yo hacía hace 30 años atrás, ¿me entiendes? Dentro de un espectáculo que yo salga en un momento, pon tú, a lo mejor hasta con la boquilla, haciendo, cantando The Man I Love, no sé, en inglés, ¿no? Bueno, entonces puede que lo haga, pero no quiere decir que yo tenga esa imagen, porque por otro lado te hago la permuta, como hice en el cine, que la hice primero en teatro, también un personaje así como en papeles secundarios, que hice una mujer que no tenía nada que ver con Rosita Forné, que eso es lo que a mí me gusta, que me vean en todas esas facetas, como hice también, que personifiqué un, una, que me valió un premio, que fue confesión en el barrio chino. Un barrio chino. ¿Me entiendes? Ahí no era Rosita Forné. Yo lo que quiero es que, bueno, a la hora de presentarme, digan, Rosita Forné, sin más preámbulo ni más adjetivo ni nada, nada de la veré, Rosita Forné, no, no, no. Rosita Forné, simplemente, ya saben quién es. La última pregunta del programa. ¿Le queda algo por vivir y por hacer en esta vida? Bueno, yo creo que siempre nos parece que no hemos vivido todo lo que debíamos haber vivido ni hemos hecho todo lo que debíamos haber hecho. Yo he sido muy exigente conmigo, con la vida, y me hubiera gustado poder hacer más, pero no por una vanidad, sino por dejar un recuerdo más lindo. Y digo, me quedé sin hacer esto, no pude hacer esto otro. Hay veces que no pudiste por tu culpa, porque uno es también responsable de su vida, de su destino, de lo que llaman el destino, ¿no? Está en uno, uno se labra las cosas, pero a veces también se puede dar un paso equivocado y entonces eso te evita haber vivido otras cosas mejores. Pero en medio de todo no me quejo. No me quejo porque todo lo que me ha llegado ha sido porque yo he querido y porque la vida ha querido también. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa. En cambio. Gracias. 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 Gracias.